Si de algo seguro Estoy Que del cielo me enviaron Esa hija que soñé Cuando a su cama en la noche Voy a rezar Yo cierro mis ojos Y ella me habla de Dios Y a la vida doy gracias Por lo que me da Pero más que todo Besos de mariposa Cada noche al rezar Flores blancas en su pelo Prenderé Camina junto al pony, papi Es la primera vez Se me quemó el pastel de fresa, papi Y más yo lo intenté Si con todo lo que he hecho mal Debe haber algo que hice bien Por merecer sus abrazos Con besos de mariposa al dormir Quince cumpleo Quince cumpleo Y otras de mujer Y otras de mujer Y otras de mujer Perfumando su pelo Maquillando su piel Maquillando su piel Abriendo sus alas A un mundo mejor Pero recuerdo Pero recuerdo Si con besos de mariposa Si con todo lo que he hecho mal Debe haber algo que hice bien Cada abrazo en la mañana Con besos de mariposa al dormir Con besos de mariposa al dormir En el ritmo de asumir Gracias por ver el video Gracias por ver el video